Más de 50 familias han sido desplazadas por la ola de violencia que se ha generado en los últimos días en el poblado de Corralitos, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero. Además, los maestros y médicos también huyeron, mientras las familias que permanecen exigen vigilancia militar permanente, y hablan de la posibilidad de que se cancelen las elecciones. Desde hace cuatro días permanece un grupo armado entre los cerros, según relatan, y han atacado en varias ocasiones a los pobladores que no tienen opción más que refugiarse en sus domicilios. En la comunidad solo permanecen cinco familias que se encierran en sus casas durante todo el día y la noche, con temor de que se registre otro enfrentamiento entre grupos antagónicos, pues producto del último choque que hubo entre miembros del crimen organizado, al menos cuatro viviendas de madera quedaron calcinadas por explosiones de granadas. Los últimos pobladores dijeron estar analizando abandonar sus hogares como lo hicieron los demás, pero eso implica dejar lo que construyeron durante toda su vida. Al ver que llegaron las autoridades policiacas y militares, se animaron a salir a la calle. La mayoría de las viviendas se encuentran abandonadas igual que los animales, y sobre la carretera son muy pocos los vehículos que circulan. Desde la mañana del sábado, más de 100 hombres armados vestidos de militar irrumpieron en el poblado y atacaron dos casas donde presuntamente se encontraba refugiado otro grupo de personas armadas, por lo que se inició un enfrentamiento que duró aproximadamente seis horas sin parar. El saldo de esta balacera fue de tres hombres muertos, entre ellos el comisario del pueblo y varios heridos, cuatro vehículos con impactos de bala, entre ellos dos camionetas blindadas que quedaron calcinadas, igual que cuatro viviendas de madera por la explosión de granadas. Desde entonces, hombres armados presuntamente provenientes de Tlacotepec, se encuentran aflicherados en los cerros que rodean a esta población, esperando el momento para volver a atacar. La mañana de este lunes, el grupo armado a bordo de varios vehículos, entre estos dos patrullas clonadas tipo militar, intentaron ingresar al poblado de Filo de Caballos pero se enfrentaron a balazos contra otro grupo, quedando muerto el conductor de una de las patrullas apócrifas. Tras una fuerte movilización policíaca y militar, al final de las diligencias en este sitio, las autoridades aprovecharon para ir por los vehículos baleados al poblado de Corralitos, que estaban desde el enfrentamiento del sábado. Encontraron el lugar solitario porque ha sido abandonado por la mayoría de sus habitantes. Algunas de las familias que quedan son los que se dedican a la venta de durazno y artesanías, pero debido a que permanecen encerrados no tienen ventas, por lo que decidieron regalar sus productos a los policías y reporteros que acudieron para documentar la situación que están viviendo. Los pobladores dijeron que debido a los hechos violentos registrados en diferentes puntos de la sierra, desde hace varios días los maestros y doctores dejaron de ir, y por ende, de atender las escuelas y casas o centros de salud. Es la situación en Filo de Caballos y Corralitos, donde además no hay energía eléctrica. El comisario de Filo de Caballos, Alfonso Morales y los pobladores, pidieron la intervención del gobierno del Estado y Federal para que las corporaciones policiacas permanezcan en los dos poblados, así como la instalación permanente de un destacamento militar. Dijeron que ante la falta de garantías de seguridad en la región, existe el riesgo de que se cancelen las elecciones no solo en estos dos poblados sino en Toso el corredor que va desde Xochipala hasta Tlacotepec, y que es una de las principales rutas de la sierra porque conecta con la carretera Chilpancingo-Iguala. Más información en el blog del narco.com